¿Qué es la poesía? De la verdad, cuesta la cuestión, ¿eh? Si quieren lo repito. ¿Sí? ¿De seguro? Estás jugando, ¿no? Claro que lo repito, pero las palabras no son las mismas. El ser humano, repito, está muy obsesionado actualmente por dos cosas. Las crisis económicas y el fútbol. Entonces, yo me preocupo más bien de la revolución, re-evolución, como una evolución del cerebro poética. Si yo aplico la poesía al fútbol, yo diré que los árbitros del fútbol no solo saquen cartas rojas, pero de tiempo en tiempo cartas verdes. Porque no se puede simplemente castigar todo el tiempo. La poesía es la carta verde de la realidad. La política es la carta roja. ¿Tú ves cómo repito? ¿Has visto cómo repito? Pero en otros términos, ¿no? La felicidad no es trabajar en algo que gusta o que guste, sino que la felicidad es que te guste el trabajo que haces. Por ejemplo, a mí me piace hacer esta entrevista. Me divierto mucho. Es una entrevista creativa. Para mí una entrevista es una forma de arte. Pero a ti te gusta estar ahí entrevistando a este personaje. Si no te gusta, no está feliz. Entonces hay que ganarse la vida exactamente en lo que te da placer. Digo que abandonando el ego, yo quisiera que por tus ojos, cuando me lees, no entre mi ego, sino que entren solo mis palabras. Yo no quiero hacer una poesía del ombligo y del ego. De mí no tengo nada que contar. Estoy buscando a contar todo, todo lo que nosotros tenemos todos dentro, ¿no? Yo quiero hacer unas preguntas. Quiero enseñar al señor Jodorowsky de las cartas que representan los signos de la sociedad moderna. Las cartas. Las cartas. Las cartas son... No, no, no. Él quiere donarte a ti. Sí. Y quiero saber cómo interpreta el señor Jodorowsky de las cartas. ¿Qué es esto? Es un televisor. Un televisor. Bueno, este es un veneno que puede ser útil o inútil, depende cómo lo uses. Pero de todas maneras, escucha bien. La palabra no es la cosa. La imagen no es la cosa. La palabra perro no te muerde. La televisión no es la realidad. No la confundas. Pero poco a poco este aparato se está sustituyendo a la realidad. Mira, yo he dado actos de psicomagia. Una persona que fuera desnudo, bajara de su casa desnudo, completamente, tomara un café, tranquilo, y volviera tranquilo. El tono es sanitario. Para curarle sus problemas de timidez. No me dijo, me van a hacer un escándalo, me van a ayudar preso. No, toma un amigo que lleve una falsa cámara de televisión. Televisión. Un internet de televisión. Y que te siga. No pasó nada. Toda la gente dice, ah, es la televisión. Es la televisión. Te digo, ve al café y mata a alguien con un cuchillo, con una cámara de tele, todo el mundo lo va a aceptar. Es la tele, es la tele. Bueno. La televisión, por esta forma, es el ano cuadrado de Dios. Berlusconi, en Italia, mira, Maimonides, Maimonides, que escribió un gordo tratado, guía de los perdidos. Buscando cómo definir a Dios. Entonces, al final llegó a esta frase que definió a Dios. Dios es aquel de quien nada se puede decir. Es decir, yo aquí estoy como Maimonides. Berlusconi es aquel de quien nada se puede decir. Por eso ha prohibido, ha prohibido la tele. ¿Por qué? Ha prohibido todo. Todo, ¿no? Entonces, él leyó Maimonides. Berlusconi leyó Maimonides y comprendió. ¿Qué me pasa aquí? Deja a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, esos son los Twin Towers. ¿Eh? ¿Digo bien? Twin Towers. Twin Towers. Es el atentado de... Este es el mayor acto de propaganda que hizo Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, ya no hablemos más porque estoy cansado de hacerle publicidad a Estados Unidos. Pero esto es un cretino que lo hizo. Lo que le llama el cuerpo, el cuerpo, y muestra un culo y unas tetas y no hay cara. Pero no es un cretino, sino que es un hombre primitivo. Yo estuve en la isla de Malta. Y hay un templo más grande que Stonehenge. En la entrada hay una diosa de grandes senos y culo que no tiene cabeza. Y entonces era la diosa, la diosa madre. Pero era la diosa madre pensado por estos sacerdotes cochinos que son antifeministas. Odio a la mujer. Desde la prehistoria que estos castratis odian a la mujer y le cortan la cabeza. Nunca se ha puesto un hombre sin cabeza con las bolas al aire diciendo el cuerpo. La única actividad humana donde he visto que se adoran cuerpos masculinos sin cabeza. El fútbol. Ya. El símbolo, lo que tú ves en el símbolo es tu grado de conciencia. Hasta la Coca-Cola puede ser sagrada. Y esa es la labor de la poesía. No caer preso en lo que te presentan como real. Uniforme de soldados, uniforme de sacerdotes, uniforme de servidores. Pero todos los uniformes tienen algo de cómico. Tú te puedes reír a carcajadas. ¡Ave María Purísima! Dios anduvo sobre las aguas. Y no se hundió. Cambió el vino en agua. Despertó a un muerto y se lo comió. Y lo ha manjado. Y lo sigue comiéndose en cada misa. Bueno, no sigue. Qué divertido, ¿no? Me he divertido mucho. Gracias a un grande... Me he divertido mucho, me he piaciado. Mucho piacere. Sé que no publicará todo esto, pero qué bueno, ¿no? Me queda super. Divertido.